Porque la calidad, el sentimiento, el profesionalismo de los Supergeniales Ahora a ver chicas, ese corito bien fuerte para los Supergeniales de Calamaya Muchísimas gracias, aquí están los nuevos ídolos del escenario Siempre cantando, Efraín y yo solo y sano ¡Qué buena dupla! ¡Esa manzolida de Víctor Colón Sano! ¡Pero qué bonito! Nos conocimos para nunca separarnos Nos conocimos para nunca separarnos Juramos amarnos siempre, pero todo se marchitó Creemos vivir por siempre, el destino nos separó Juramos amarnos siempre, pero todo se marchitó Creemos vivir por siempre, el destino nos separó Esta bonita canción para ti Chica solterita, con bastante cariño Judith Apaza Y Martina Vilca ¡Nos vamos allá, cucho! ¡Tú su cheico y tú su cheico y Cheimechante, cheimechante ¡Hala! ¡Ahora sí! ¡Para Huancayo! ¡Mi gente linda de Huancaderica! ¡Dónde se encuentra amor verdadero! Si yo te doy, me fue porque te quise tanto Si yo te doy, me fue porque te quise tanto Sabías que yo te amaba Y arrancaste este fruto amor Sabías que yo te amaba Sabías que yo te amaba Sabías que yo te amaba Me olvidaste de su espada Sabías que yo te amaba 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 Muévete aquí, muévete allá, muévete así, así, pero qué bonito Seguimos imparables, porque tenemos el respaldo total de todos los peruanos Y sobre todo de nuestros paisanos de Carabaya, Juliaca, Puno Así tendré mi mala suerte de vivir sin tu amor No será fácil olvidarte, te llevaré dentro de mí, te llevaré dentro de mí Así tendré mi mala suerte de vivir sin tu amor No será fácil olvidarte, te llevaré dentro de mí Te llevaré dentro de mí Y las palmas arriba, y las palmas que suene, que se escuche ¡Sauracito, Sauracito, que bonito! Cepillaito, cepillaito